Uy, ¿qué te haces? Uy, ¿qué te haces? ¿Cuánto estábamos? Uy, ¿cuánto estábamos? Era... Era el ex de química de su bucha y entonces la persona química me... ...segundo se metió y era pegando todo el pH agarramos la pinta Es un hijo El expirido Él... No... No! No sino. No sino... all Tiene una mirada Ebria de palabras y poesías Bajo un cielo claro De un pueblito por ahí Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas Y el amor monta en su caballo y es feliz De la primera es la verdadera De la segunda que no te confunda De la tercera abierta y tú no esperas El amor monta en su caballo y es feliz Todo tiene un tiempo Vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Aún así Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y el amor monta en su caballo y es feliz Y la segunda que no te confunda Y la tercera pierde un turno a esperar El amor 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 Gracias.